En un intento porque su familia vea lo privilegiados que son, una madre invita a unas personas vestidas de peregrinos a pasar acción de gracias con ellos, pero estos se niegan a abandonar sus personajes, por eso hoy veremos peregrino. Todo comienza con Cody, conocemos a su familia, su hermano Tate, su madrastra Ana y su papá Shane, les dice a todos que los visitará alguien y que tendrán una cena de acción de gracias como en los viejos tiempos, pero Cody no está muy convencida de eso, Cody es una joven muy rebelde y parece que no soporta a su madrastra Ana. Al día siguiente Ana estaba hablando con estas viejas chismosas y le dice que van a venir peregrinos de verdad a su casa, Shane y Cody no están muy contentos porque estén ese montón de víboras en la casa, y si, son unas víboras, porque hablan atrás de Ana a sus espaldas. Después llega Katherine y Finn, Finn es el novio de Cody, y después llegan los peregrinos, Ethan se va a quedar con ellos unos días y Patience se va a quedar con Katherine. Esa noche tienen una cena y Cody sigue pensando que, porque le parece raro que no se hayan salido del papel en ningún momento, y aparte de eso sigue teniendo choques con su familia. Más tarde llega Finn y le dice a Cody que le parece raro lo de los peregrinos, Ana cree que Cody no la soporta y no la quiere como madrastra. Cody escucha un ruido y encuentra al peregrino con su hermano Tate, y después el peregrino sigue hablando de cosas raras. Patience se queda con Katherine y Patience está igual de rara que Ethan, le dice a Katherine que Ethan va a cambiar todo para ella. Cody llega a su casa y aquí todo también está igual de raro. Ana le dice que le dé su celular porque así eran las cosas en la primera acción de gracias, y Ethan le dice que todo es por la familia, y Cody sigue pensando que todo son estupideces. Después Ethan le cuenta a Tate una historia sobre un cuervo y un pájaro, y Tate aprende a ser feliz con lo que tienen. Después Ethan se pone a hablar al cielo y dice que no tuvo que quitarle todo a ese niño. ¿Cómo? Finn llega a su casa y encuentra a Patience haciendo cosas raras con un balde de sangre. Después se encuentra a Katherine, pero claro, ya tiesa. Y después lo secuestran. Ethan le dice a Cody que ella es una malagradecida porque no sabe apreciar ni a su familia ni a ella misma, y le dice que va a aprender a apreciar lo que tiene. Después llegan más peregrinos a la casa y Cody es la única que piensa. Patience aparece y le dice que Katherine tuvo una recaída y se llevó a Finn. Cody no le cree y ahora Patience se va a quedar con ellos en su casa. Cody le dice a Anna que no se siente segura en su casa y después aparecen más peregrinas. Ahora Anna se pone a pensar que... Y Patience sigue hablando de cosas raras. La casa se está invadiendo de peregrinos y Anna no encuentra a Tate. Shane se une a ella y los dos ya saben que nada anda bien con los dementes estos. Cody va a la casa de Katherine y se pone a buscar a Finn y lo encuentra. Pero claro, ya tieso. Entonces se va toda madre de ahí. Mientras tanto los peregrinos están castigando a Shane y a Anna. Los están castigando por no saber apreciar a su familia. A él le pegan latigazos y a Anna la queman con un fierro caliente. De veras que esta gente está desquiciada. Cody llega y los libera, pero el gordo los ataca. Pero en eso todos lo agarran a puros putazos. Después Shane y Anna entran a la casa y Cody va a ir por ayuda. Pero las capturan los peregrinos y a Shane lo tiran por una ventana. Y después la psicópata de Payshen le pega un hachazo. Después Ethan culpa a Anna por haber descuidado a su familia. Y a Cody la ponen en una de esas sillas que se hunden en el agua. Anna intenta ayudarla, pero está amarrada. Después la sacan porque ella aprendió su lección y las ponen a hacer la cena. Iban a matar a Anna, pero Cody le clava un cuchillo a Payshen en la cabeza. Pero la perra no se muere. Y Cody encuentra a Tate, pero los dementes los están buscando. Después Ethan seguía hablando sobre ser agradecido. Y ahí la perra seguía y seguía. Y traen a Cody y la sientan en la mesa. Y después traen la cabeza rostizada de Shane. Y los psicópatas se ponen a comerse a Shane. Después todos empiezan a morirse porque Cody los envenenó con unas cerezas. Tate las desata y después iban a matar a Ethan, pero se tiró por la ventana. Y después Payshen y Anna tienen una pelea. Y por fin Anna mata a la desquiciada de Payshen. Después Anna y Cody se ponen a regresarle a Ethan todo lo que les hizo. Y él solo dice que lo hizo para que fueran agradecidas. Y después Cody le pega un hachazo en la cabeza. Y así termina Peregrino. Peregrino. Peregrino.